Hola y bienvenidos a un video más de Mundo Motor, como siempre es un gusto, en esta ocasión conoceremos la nueva Toyota Rush, cuenta con un motor de 4 cilindros, 16 válvulas, 1,5 litros, que genera un desempeño en potencia de los 102 caballos de fuerza a las 6000 revoluciones por minuto y 134 newton metros de torque, con una transmisión mecánica de 5 velocidades o automática de 4 velocidades, sistema de frenado delantero con discos ventilados y frenos de tambor en el eje trasero, ring 16 en aluminio, combustión para gasolina con una capacidad del tanque de los 15 galones y una gran capacidad de baúl de los 609 litros, con gran equipamiento y seguridad como, sistema antibloqueo de frenos ABS, con distribución electrónica de frenado EBD, encendido por botón Start Stop, suspensión delantera tipo MAPerson y suspensión trasera tipo 5 lean, asientos traseros abatibles 60-40 para mayor espacio del baúl, control electrónico de estabilidad y control de tracción, mejorando así el agarre en las llantas, retrovisores eléctricos con luz de direccionales y del color del vehículo, cámara de reversa con sensores de estacionamiento, luces delantera y traseras tipo LED, asistente de arranque en pendiente, sistema de sucesión infantil ISOFIS en la zona posterior y 6 airbags de seguridad, 2 frontales, 2 laterales y 2 tipo cortina, con una amplia y cómoda zona interior para 5 ocupantes, sillas en tela deportiva con regulación manual, computador a bordo con pantalla multiinformación sobre el vehículo, con comandos en el timón de radio, aire acondicionado automático con climatizador y múltiples salidas de ventilación, volante con regulación en altura y una zona de entretenimiento con pantalla táctil de 7 pulgadas, con replicación inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay y un sonido envolvente en alta definición con 6 parlantes. En cuanto a su valor, la Toyota Rouge cuenta con dos versiones, una con transmisión mecánica, con un valor comercial de los $27,800 dólares, unos 128 millones de pesos, o su versión con transmisión automática, con un valor comercial de los $29,800 dólares, unos 135 millones de pesos, con gran capacidad y desempeño, la nueva Toyota Rouge, no olviden dejar en sus comentarios que les pareció su nuevo modelo 2023 y suscribirse para estar conectados con todos los acontecimientos del mundo motor.